Muchísimas mujeres, la gran mayoría de ellas, sin filiación partidaria, dejaron sus puestos de trabajo o aquello que hacían en sus casas para sumarse al segundo paro internacional. Y así se veía la Plaza de Mayo. Impresionante. Las calles del microcentro porteño comenzaron a poblarse de personas identificadas con pañuelos de color verde y banderas con consignas a favor del aborto, la igualdad en la representación política y sindical, también en la remuneración en el mismo empleo y el reclamo de justicia y más acciones de parte del Estado ante el flagelo de los femicidios. La concentración inicial fue en Plaza de Mayo hasta llegar por Avenida de Mayo hasta la plaza de los dos congresos. Un hecho indudablemente que marca un antes y un después en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y el pedido de justicia de ellas en su día.